Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Traffickers, esta academia de marketing digital donde vamos cada vez a conocer diferentes aspectos de marketing digital. Hemos tenido también una llamada de importaciones, hemos hablado de e-commerce, de Shopify, WordPress, Facebook Ads y esta vez vamos a hablar un poquito del marketing multinivel con José Miguel Arbulú. Él ha sido, es actor todavía y se dedica a este rubro, ¿no? Entonces, José Miguel, por favor, preséntate ante todos, que te conozcan. Bueno, gracias. Primero que nada, Jorge, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Mi nombre es José Miguel Arbulú, soy peruano. Soy actor y emprendedor de redes de mercadeo, creador de contenido, infoproductor, youtuber, un poco de todo. Y pues me apasiona el poder crear contenido y enseñarle a la gente a emprender a través de internet para que puedan vivir de su pasión. Yo empecé a emprender justo porque necesitaba manejar mi tiempo para hacer lo que amo, que es actuar. Y pues he pasado por todo un proceso, ¿no? Todo un viaje de subidas y de bajadas y hoy en día puedo vivir de negocios, puedo dedicarme a lo que me encanta, hago cine, teatro y televisión. Y tengo un canal de YouTube desde el año 2009 donde creo contenido sobre redes de mercadeo, sobre emprendimiento. Igual estoy en Instagram y pues estamos ayudando a muchos emprendedores de diferentes nichos, de multinivel o redes de mercadeo, de coaching, de pymes, a tener clientes y prospectos a través de Instagram. ¡Qué loco! Y hay muchas palabras, ¿no? ¿Qué usan? Por ejemplo, redes de mercadeo, marketing multinivel, network marketing. ¿Hay alguna diferencia o en realidad son diferentes formas de decir lo mismo? Son diferentes formas de decir lo mismo. Cuando dicen redes de mercadeo o marketing multinivel o network marketing, es básicamente lo mismo. Es un negocio, es un mecanismo de distribución donde en lugar de hacer publicidad tradicional, lo que haces es tú recomendar un producto directamente a un cliente, pero también puedes formar un equipo de gente que recomienda a sus propios clientes y tú ganas regalías o comisiones de las ventas de tu equipo en múltiples niveles. Entonces, de ahí viene el concepto de multinivel. O bueno, redes de mercadeo porque haces marketing en red, ¿no? No redes sociales, sino en red de gente. En red de gente, claro. ¿Y cómo así empezaste en este mundo? O sea, ¿qué pasó? ¿O que para qué? O sea, ¿empezaste acá? ¿Alguien, un amigo te llamó? Sí, bueno. ¿Lo viste en internet? ¿Cómo fue eso? No, en realidad fue una gran amiga mía que me habló de esto. Yo en aquel momento había salido de trabajar en una agencia de publicidad. Trabajaba en cuentas en una agencia de publicidad y para mí era frustrante porque yo había estudiado publicidad porque decía, bueno, voy a ganar plata con esto y actuaré, ¿no? Pero el problema era que no podía manejar mi tiempo. Entonces, yo estaba trabajando en cuentas en la agencia. Me había inscrito unas clases de canto que daban a tres cuadras de la agencia. Las clases comenzaban a las seis, pero a las seis a mí no me dejaban salir porque siempre había un pendiente, siempre había que aprobar algo más, siempre faltaba una reunión más con el cliente. Entonces, ahí me di cuenta de que estaba atrapado. O sea, yo sentía que el horario tradicional no era para mí, pero en ese momento el internet, por lo menos en América Latina, no estaba tan, tan, tan difundido, ni había tantas herramientas de trabajo como ahora. Y bueno, salí de aquella agencia y una gran amiga me dijo, oye, mira, tengo esto, ¿no? Hay una opción de negocio, que además yo ya la había visto dos años antes, pero no había empezado. ¿De qué año estamos hablando? 2007. 2007. Y en el 2005 ella ya me había hablado de esto. Entonces, en el 2007 yo estaba sin chamba y decidí verlo y me hizo sentido. Me hizo sentido la idea de que pudieras formar un equipo, ganar regalías porque ese equipo también tuviera clientes. Y arranqué. Arranqué en abril del 2007. ¿Y tú cómo respondes o qué opinas, no? Del tabú que hay sobre este tipo de negocios? Porque ya la otra vez también, como te estaba contando, hablé con Eric Camio y también hablamos un poquito de eso. Y con todo lo que me explica y todo lo que me cuenta, la verdad que me da muy buenas energías. Y ya me da ganas de empezar también a hacer este mercado. mercado. Pero igual, también he escuchado otras partes, ¿no? Otras personas que no le dan tan buena reputación a este tipo de marketing. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos podrías decir? Pues que tienen razón, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que ha hecho este tipo de negocio muy mal. No solo por la forma de tratar de reclutar, sino porque de verdad hay empresas que no deberían existir. O sea, las redes de mercadeo, como te decía, son un mecanismo de distribución. La pregunta es, ¿qué estás distribuyendo? Hay gente que tiene un producto o productos que de verdad te aportan un valor al mercado. Y hay gente que ha agarrado el modelo de distribución como excusa simplemente para levantar dinero. Entonces ponen cualquier servicio o producto que no sirve para nada, o que está sobrepreciado, o que lo puedes encontrar por fuera también. Y lo único que hacen es vender estilo de vida, resultados, ser rico, ser millonario. Pero lo que crean es una secta comercial, que lo que hace es reconsumir internamente un producto, alabando a un líder que es un gran orador, pero de distribución al cliente externo no hay nada. Y esa vaina es considerada pirámide por la legislación. Ese tipo de personas, o sea, yo educo en contra de ese tipo de hacer este negocio a través de mi canal. Y lo que le enseño a la gente es que tenemos que elegir una empresa con un producto que nosotros mismos usaríamos, aun si no estuviéramos dentro del negocio y no hubiera comisiones. Claro. Porque, o sea, al fin y al cabo, el marketing es la forma de distribución. Pero como un mecanismo se puede usar para bien o para mal. Es un canal. Es un canal. Esencialmente no es nada. Es un canal para mover algo. Lo que pasa es que hay gente que mueve un producto y hay gente que mueve simplemente un culto a alguien para tener un equipo fidelizado. Y eso le ha hecho mucho daño a las redes de mercadeo. Lo que pasa es que como es un negocio tan barato, cuesta como comprarte un celular o menos, la barrera de entrada es muy baja. Entonces, entra cualquier persona a probar e intentar. Pero si tú, en cambio, pones un negocio tradicional, tú no estás tanteando. Pero en esto se escucha un montón de historias de gente que entra por un par de semanas, en el fondo el producto les daba igual, solo entraron porque estaban quebrados. O sea, demasiada cultura del desesperado quebrado que cree que acá la vida le va a cambiar en un par de meses. Nadie emprende, nadie pone un restaurante porque está quebrado. Pero entras a redes de mercadeo y dices, estoy quebrado. Ah, seguramente acá voy a manejar un Ferrari en cinco meses. Entonces, hace falta mucha educación. Es una industria llamada network marketing donde la gente no sabe hacer marketing. Y justo yo venía grabando un video en estos días, que lo voy a lanzar en mi canal en las próximas semanas, donde yo decía que la gente confunde el trabajo en desarrollo personal con saber hacer marketing. Y el hecho de que tú leas sobre liderazgo no te hace mejor marketero. No es que no sea importante, pero estás mezclando papas con camotes. Y la gente tiene que entender que esto es una profesión por la que tienes que pagar para aprender. Por ahí va un poco la cosa. Claro. Y además que es como cualquier negocio que, o sea, emprendes y tienes que darle y darle. Absolutamente. Y uno de los mantras que yo siempre digo en el canal es que esto es un negocio, no una religión. Y tienes que formarte como tal. Esto no es un tema de que si creo, no creo. No, no. Tú trabajas, te formas, lo haces profesional y el resultado se va a dar. Pero partamos de que elijas un producto o servicio que de verdad se justifiquen. Porque si no, pues, estás vendiendo humo, ¿no? Exacto. O sea, si no hay un producto que tú justificas y que de verdad te gusta, en realidad es como una secta, como un organismo que... Es una secta comercial. Donde el producto es básicamente una membresía de club para seguir capacitándose y ser parte de la estructura. Y eso, pues, no sirve para nada, ¿no? Y para las personas que nos escuchen y quieren, quizás, formar parte, ¿no? Y empezar en el mundo del marketing multinivel, ¿qué podrías decirles para que sepan diferenciar a estos buenos marketeros multinivel versus los malos que te van a meter a la secta, por eso llamarlo? ¿Cómo podrías juzgar de esa manera? Pues, primero que nada, que no te dejes apantallar por el resultado de la persona. O sea, el auto que maneja la persona o la casa donde vive, ¿no? Es un indicador del nivel de prosperidad o de felicidad que tiene esa persona. Se trata de que tú hagas el negocio o tu negocio por tus razones y por tu propio sentido de éxito. Entonces, no todo el mundo está pensando ser una especie de lobo de Wall Street con avión privado, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo que quiere es estar en casa con la familia. Entonces, primero, que no le copies el modelo de éxito a nadie. Segundo, que elijas una red con un producto que tú de verdad usarías aún si no estuvieras dentro del negocio, que tú lo consumirías de verdad. Luego, que el precio de ese producto tú lo pagarías como cliente sinceramente y finalmente que sea un producto que sólo se pueda conseguir dentro de esa red. Si hay algo igual afuera, el diferencial que tú tienes que tener es o tengo mejor calidad o tengo mejor precio. Pero si no tengo ni mejor calidad, ni mejor precio y es igualdito otra cosa que pueden comprar en la esquina, no tiene sentido. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Lo que queremos es una organización de gente que esté realmente conectada con el producto, con el servicio y que además quiere emprender con eso. No gente que venga quebrada, desesperada, ansiosa, angustiada por ganar dinero rápido y que finja que le gusta el producto para ver si ganan condiciones de la red. Y a los dos meses salgan a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Entonces, yo les diría eso, ¿no? Que no se dejen apantallar por el llamado estilo de vida, que más que nada busquen gente como la cual, como la que quisieran parecerse en cuanto a la manera de ser y que encuentren gente que esté buscando dejar un legado, un propósito real, largo plazo, comprometida con una idea. No simplemente con un resultado, sino con una idea de qué es lo que estoy distribuyendo al mundo, ¿no? Creo en este producto, entonces me estoy dedicando a llevarlo al resto del mundo. Porque si tú te encuentras personas que de repente un día están distribuyendo, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, café con ganaderno y seis meses después están en trading y seis meses después es turismo y seis meses después es fajas y seis meses después es un producto para bajar de peso, dices, brother, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué es lo que quieres realmente aportarle al mundo, no? Por ahí les diría que un poco paren el ojo y la oreja. Y a la hora de que los marketeros, los de network marketing, están captando clientes, ¿no? Captando personas para que, para entrar a esta cadena de distribución. Clientes o socios, ¿no? El cliente es el que va a consumir y el socio es el que va a hacer el negocio contigo. Disculpa, socios. Entonces, a la hora de que tú estás buscando socios, o sea, también hay como que un juicio ahí para aceptar, no, esta persona se ve comprometida, esta persona no se ve comprometida, o es, véngase para acá, vengan los que vengan. Sí, hay gente que trabaja así. Yo también cuando comencé había muy poca información. O sea, yo he pasado por todos los errores que te puedes imaginar, pero justamente una de las cosas que busco enseñar desde mi canal, desde Revolución MLM, es que la gente aprenda a atraer y filtrar y no a perseguir. O sea, esto no es para todo el mundo, esto es para gente que primero conecta con el tipo de producto o servicio que ofreces. Y segundo, le interesa el e-commerce, porque hoy en día el multinivel es e-commerce. Tienes tu tienda virtual, vendes a diferentes países, pero además formas equipo, ¿no? Entonces, la gente está cansada de que la persigan. La verdad es que a veces uno, o sea, en este tipo de negocio que es lindo, lamentablemente hay mucha gente que confunde la cercanía con gente con el interés en emprender. Que yo tenga mis patas, mis amigos, mis primos, mis hermanos, no los obliga a ellos a emprender conmigo solo porque me quieren. O sea, la relación que yo tengo con la gente no los obliga a hacer lo que yo hago. Entonces, mi chamba es simplemente, como digo, salir del clóset. O sea, que la gente sepa en qué estoy. Mira, he empezado con esta marca, hay estos productos. ¿Te interesa ser cliente? Sí, no. Bueno, que sepas que además hay una opción de negocio. Pero mi negocio no puede depender de que a mi familia y a mis amigos les provoque emprender, porque eso es tan tonto como pensar que voy a poder poner un restaurante haciendo que mi vieja coma ahí todos los días. O sea, yo no voy a poder mantener un restaurante de esa manera. Tengo que realmente aprovechar las herramientas que tengo. Y la herramienta más poderosa hoy en día para mí son las redes sociales, sobre todo Instagram, que ya tiene segmentada a la gente por sexo, por edad y por intereses. Sí. Y antes de ir al tema del Instagram, estábamos hablando antes de que es importante seguir a un líder o si vas a entrar a esto como socio del network marketing, una persona que tenga un propósito fijo, un propósito claro a largo plazo y no alguien que está en un network marketing de turismo, luego de, no sé, pues, de Forex. Canguro. Saltarín. Canguro. Ya. Así le dicen, canguro. Le dicen canguro, sí. Saltarín de un lado para otro. Ya. Entonces, bajo ese concepto quería preguntarte cuál es tu propósito o cómo ves tú este negocio, ¿no? ¿A dónde apuntas? Mira, a mí me apasiona muchísimo, por un lado, la comunicación. O sea, si hablamos macro ahorita, eso es lo que me ha llevado a crear el canal y obviamente viene del hecho de que soy actor y que me interesa poder enseñar y comunicar. Y me encanta la salud y el bienestar. Entonces, yo conecto con ese rubro y yo distribuyo o he elegido distribuir algo que a mí me gusta y que yo sinceramente usaría aún si no me pagara. Y justamente el ver eso conmigo es lo que me hizo decir, ok, quiero hacer este negocio, quiero hacer esta empresa. Pues ese es mi propósito. Además, con todo lo que ha pasado ahora, con todo el rollo del sistema inmunológico y la gente que ha pasado por diferentes momentos complicados, pues me siento con más intención todavía de poder llegar a más gente y decir, bueno, hay que cuidarnos, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta. Y que además, por poder compartir esto, tanto como línea de productos y como modelo de negocio, puede ayudar a que otra gente tenga o diversifique fuentes de ingresos para que puedan hacer lo que quieren. Así como yo hoy en día me puedo dedicar a ser actor, mi misión de alguna manera es enseñar a la gente a vivir de su pasión y poder viajar y poder, pues, estar en Colombia o en Perú o en México o en España o en Argentina y saber que igual tienen un ingreso y que pueden hacer lo que aman hacer. Y sobre ese ingreso, en realidad es como, es un trabajo, pero igual tienes que poner, no es como que un ingreso aparte que te va a llegar fácil o gratis. No, es un trabajo que requiere, o sea, es un trabajo. Para mí es un trabajo. Sí, claro, es un trabajo. Así como para mí también es un trabajo todo lo que hago con el canal. Investigo los temas, grabo, evito, estoy investigando todo el tiempo sobre estrategias, cosas, ¿no? O sea, ese es el detalle, ¿no? Que la gente que no, y bueno, yo no es que hubiera emprendido antes de esto, pero digamos, la mayoría de gente entra con la mentalidad de un empleo, en el sentido de que están esperando que les digan qué hacer. Pero esto es un negocio. Entonces, el problema es que la parte, lo que toman como negocio no es lo ideal. O sea, se prenden del yo soy mi jefe, no tengo horario, no tengo jefe, no tengo oficina, y se olvidan del, oye, sí tengo jefe, soy yo, yo soy mi jefe. O sea, tengo que trabajar. Entonces, comienzan con este rollo de sentir que pisan algodón, ¿no? Porque soy empresario porque leí a Kiyosaki. No, no eres empresario porque leíste a Kiyosaki. O sea, tienes una franquicia micro, pero el camino recién comienza. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es trátalo como una chamba. Horario de entrada, horario de salida y actividad específica. Igual, en una chamba, alguien que entra esperando que le digan qué hacer, creo que tampoco es un gran elemento. Sí, sin embargo, lo curioso es que en la chamba tú no vas a decir, uy, jefe, ¿sabe qué? Hoy estoy desenfocado, desmotivado, entonces no voy a ir. Pero en este tipo de negocios sí comienzas con esos rollos, ¿no? Y te desapareces dos semanas sin hacer nada, y te lo justificas diciendo que estaba desmotivado. Pero en tu chamba vas. Entonces, esa es la parte en la que hay que tomarlo como un trabajo. Y sobre Instagram, ¿tú en Instagram me enseñas cómo atraer prospectos a través de Instagram puntualmente? No redes sociales, sino en Instagram. O sea, los principios que enseño son aplicables a todas las redes sociales porque tienen que ver con aportar valor. Y tú creas una comunidad a partir de resolver problemas. La gente quiere o que le ayudes a resolver un problema o que la entretengas, básicamente. Y en base a eso creas una comunidad. Pero yo creo que Instagram tiene una serie de ventajas que no tienen otras redes necesariamente. Instagram es una red creada ya post-smartphone, a diferencia de otras que son pre. ¿Post qué? Post-smartphone. Ah, ya. O sea, Facebook es pre-smartphone. Es una red que no... O sea, uno se acuerda cuando viajaba todavía y se llevaba la cámara digital y descargabas las fotos y las subías al Face. Instagram, en cambio, apareció teniendo en cuenta que el smartphone ya existía. Entonces, la revolución fue, puedo tomar fotos lindas con filtros y grabar videos donde sea y además ahora puedo transmitir. O sea, comenzaste a tener un canal de televisión en el bolsillo. Si bien ya lo tenías con YouTube, de alguna manera, esto tenía el directo de otra forma, ¿no? Con las stories y todo. Entonces, la segmentación que permite más el uso de los hashtags, que te permite categorizar por temas, hace mucho más simple, en mi opinión, llegar a tu público ideal, a lo que llamamos prospectos perfectos. Gente que está buscando lo que tú tienes, pero que no tiene relación contigo, no te conoce. Y lo que tienes que hacer es empezar a darte a conocer, compartiendo valor, ¿no? Y escalar al final. Incluso, o sea, el algoritmo y con los hashtags muestran contenido de acuerdo a los intereses o el contenido que interactúas tú. O sea, si yo ahorita, entre hoy y mañana, empiezo a interactuar con contenido de network marketing, van a empezar a llegar estos anuncios y ese tipo de contenido orgánico también. Exacto. Pero antes, en la época de Facebook inicial, como tú dices, antes de que se cree todo esto para la smartphone, lo que salía en Facebook era de acuerdo al, o sea, en orden cronológico. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. En presentadoras, ¿no? Lo que acabas de postear era lo que salía y lo antiguo quedaba atrás. Sí. En cambio, ahora se ha personalizado. Sí, es que tenemos todo este sistema de inteligencia artificial que ya nos tienen mapeados, ¿no? Saben nuestros hábitos. Incluso si tú pones publicidad en Facebook, puedes elegir que la vea solamente gente que tiene una, cierta actividad de compra, o que compren cierta cantidad para arriba, ¿no? Entonces, o sea, por ese lado nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Y va a seguir siendo así. Entonces, por eso es que creo que también mucha gente que hace redes de mercadeo ya debía haber saltado a las redes sociales hace tiempo, pero por una cuestión neodogmática no lo veía. Y de repente pasó lo que ya sabemos que ha pasado con todo este año y ya se han visto la necesidad, ¿no? Y como network marketer, ¿tú recomiendas el uso de pauta? O sea, hacer campañas en Facebook Ads o en YouTube y campañas pagadas así como pauta, o más que nada es contenido orgánico, orgánico, dando valor. Mira, depende de si ya tienes tu contenido validado, porque lo primero es que sepas si tu contenido funciona o no. Si tú le pones pauta a un contenido que no has validado, lo único que vas a hacer es perder plata. Entonces, primero es crear contenido orgánico para que tú veas cómo reacciona la gente a ese contenido. Segundo, que tengas claro qué es lo que quieres conseguir con esa pauta. ¿Quieres que te sigan? ¿Quieres que la compartan? ¿Quieres que se suscriban a algo? Porque si el mensaje no es claro, o sea, a lo mejor tú pusiste un post que terminó teniendo un montón de likes, pero porque era prácticamente un meme. Le pones pauta a eso y lo único que te gana es que la gente lo comparta y hablen del meme, pero nadie te va a seguir. Entonces, tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer con eso. Y sí, si tienes clara la base y orgánicamente tienes una estructura sólida, por supuesto, o sea, más adelante yo recomiendo hacer lanzamientos con pauta. Claro, claro. Interesante. ¿Y tú además tienes un curso o es un libro? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, tengo, bueno, este año he sacado un curso, a lo largo de los años he sacado diferentes cursos. Saqué un curso junto justamente con mi amigo y socio Erick Gamio, que se llama Patrocinio 3.0, donde le enseñamos a la gente que hace redes de mercadeo a hacer marketing de atracción presencial. O sea, a dejar de acosar gente en multinivel y empezar a trabajar de una manera que atraiga, ¿no? Pero lo que ya hice con este curso de este año, que se llama Prospectos Perfectos, es enseñar a la gente a crear marca personal y atraer prospectos a través de Instagram. Entonces, todo el curso trata de cómo entender cuál es tu buyer persona, cuál va a ser tu marca personal, tus valores de marca, leer estadísticas, cómo crear contenido, qué hashtags usar, tus horarios de publicación. independientemente del rubro en el que estés. Tengo alumnos de redes de mercadeo, tengo alumnos de coaching, tengo alumnos de pymes. Y la verdad que es lindo porque la gente tiene unos resultados muy interesantes, ¿no? Me he encontrado con casos de éxito. O sea, lo que más me satisface es que sean casos de éxito, no gente diciendo, ah, José Miguel me cae bien, métanse al curso, ¿no? Gente que dice, he facturado tanto. O sea, antes no vendía y ahora he vendido tanto en tantos días. Eso es algo que yo venía creando, o sea, investigando y creando desde el año pasado porque yo mismo no usaba mucho Instagram. Mi centro de operaciones era YouTube. Es todavía. Pero me di cuenta de que estaba dejando mucha plata sobre la mesa, o sea, muchos prospectos ideales al no usar Instagram. Entonces me metí a investigar. Yo empecé a llevar cursos, a aprender y trabajé una estructura que la empecé a aplicar conmigo y empezó a funcionar. Después de eso, lo empecé a enseñar a un grupo de alumnos y les empezó a funcionar y de repente llegó la pandemia. Y ahí algunos empezaron a escribirme, a decirme que su negocio seguía facturando. Entonces me encerré y grabé todo el curso. Y lo lancé. He hecho cuatro lanzamientos este año y la verdad que somos ya, hay casi 300 alumnos y muy contentos, muy, muy contentos. Está cerrado ahorita. Si quieren estar en lista de espera, tienen que ir a prospectosperfectos.com y el próximo año lo reabriremos. Excelente. Muchas gracias. Y también sobre lo del network marketing que hablamos hace un ratito de que hay una mala reputación y todo eso. Pero veo que tú te dedicas a esto y que va muy bien y encima tienes el curso, y a la gente le gusta y te agradece por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para poder un poquito limpiar el network marketing? Para que no... Tratar de darle una buena reputación y cambiar este mindset de las personas. Entonces, más gente podría beneficiarse de esto. Pues yo creo que primero que nada hay que ser profesional, entender que estás entrando al mundo del e-commerce con un producto específico y que lo que te debe estar moviendo es ese producto, que te guste ese producto realmente. Si te gusta el e-commerce en general y no tienes idea de lo que quieres hacer, pues entra a e-commerce y métete más a los infoproductos, ¿no? O dropshipping, o sea, y elige el producto que te guste. Pero en redes de mercadeo tú estás partiendo ya de una casa armada. O sea, ya está claro qué producto es, entonces hay que comenzar por ahí. Y que no tengan miedo de invertir. O sea, la gente tiene miedo de pagar un curso, quieren piratear información por acá, por allá, quieren el curso gratis, el libro pirata. O sea, aquí hay mucha gente que habla de abundancia, finanzas, mente millonaria, y piratean libros de todo el mundo, piratean cursos de todo el mundo. Y es como, brother, no le robes a tu mentor, págale por lo menos. O sea, porque además no solo le estás robando a esa persona, te estás robando a ti, porque lo que no te cuesta no lo valoras. Hay gente que no paga, entonces no tiene nada puesto sobre la mesa que pueda perder. Pero si tú agarras y pagas 500 dólares o mil dólares por un curso, o en mi caso, que en la misma cuarentena pagué 5 mil por un curso, o sea, yo lo quiero terminar porque me interesa poner eso a rendir. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Trátalo como una chamba y no vengas a probar. Ven realmente a trabajar y piensa a largo plazo. Buenísimo. Sí, pues es que a veces ahí la gente que no tiene hábitos tan persistentes o entras a ver qué tal, qué pasa, obviamente no te va a ir bien con cualquier negocio, ¿no? Tal cual, tal cual. Y peor todavía si es que el producto en el fondo no te interesaba, ¿no? Y lo que te movía era necesito plata desesperadamente. Que es entendible, pero lo que yo recomiendo si ese es el caso, es que no tengas una sola fuente de ingresos. Que igual busques una chamba o vender algo de forma más directa y en paralelo hagas tu red de mercadeo porque formar un equipo toma tiempo. Y lo que pasa es que tu ansiedad no puede carnear a otra gente. O sea, si tú estás ansioso no vas a empezar a rear a un grupo de gente para que produzcan porque si no, tú no comes. O sea, es duro eso. Entonces, mejor es diversificar. ¿Y como emprendedor cómo haces tú para manejar esas cosas? Manejar la ansiedad, manejar tus tiempos. También no me imagino que... No es fácil. Incluso como emprendedor a veces tienes menos tiempo que tener un trabajo a tiempo completo. Depende ya de cómo organizes y delegues las actividades, ¿no? Mira, yo creo que soy en muchos sentidos muy flojo y muy práctico. O sea, muchas veces me he sentido así y trato de hacer cosas que baste con hacerlas una vez pero que tengan múltiple repetición. Es decir, grabo un video y lo hago bien y sé que eso va a rendir. O sea, hago cosas que sé que sirven como ladrillos para apalancarme. Soy muy estructurado, o sea, sé qué días tengo que hacer cada cosa, pero al mismo tiempo soy muy eficiente. Creo que he aprendido a diferenciar qué cosa es esencial de qué cosa no y me enfoco mucho en actividades que producen dinero y no en actividades que me van a mantener ocupado pero que no necesariamente tengo que hacerlas yo. y lo que hago es también decir no. Hay cosas a las que digo no porque priorizo otros espacios. A veces he tenido que comenzar un proceso de ensayos en temporada de teatro y hay cosas de emprendimiento que las he dejado de lado. Digo no, ahorita yo estos meses estoy actuando. Pero creo que ahí es importante tener una agenda súper clara, tener un cronograma actividad de lo que vas a hacer y pues no sé, poner cosas en juego para ti, premiarte cuando logras algo, no premiarte cuando no lo logras para que para ti también haya un sentido de logro cuando llegas ahí. Pero para mí lo más importante creo para poder sortear todo esto es que tengas una razón de peso para emprender. Tiene que haber algo que a ti te mueva, o sea tú quieres tiempo y dinero, chévere, pero la pregunta es para qué lo quieres. Si los quieres para, si no sabes para qué y es solo porque quiero que la gente de mi familia vea que mi auto es bonito pues difícilmente eso te va a mover, ¿no? Pero si tú tienes una razón importante vas a seguir. Claro, tiene que haber un propósito más intrínseco, ¿no? Sí, totalmente, un para que que sea intrínseco y que tenga trascendencia para ti. Y con Eric me acuerdo que también hablamos sobre el celular. Ah, creo que él sí toca mucho eso. Bueno, anticelulares. Sí, yo no soy muy efectivo en eso y confieso que tengo el celular muy pegado muchas veces. Yo tampoco, igual que tú. Sí, pero porque es que para mí más allá del tema de negocio, a mí me encantan muchas cosas de cultura pop, me encanta seguir algunas películas, seguir algunos procesos, me encantan, no sé, veo ahora Mandalorian, de Star Wars, me encanta DC Comics, entonces siempre estoy viendo muchas cosas que tienen que ver con eso, no necesariamente un tema de negocio. Sí, pues no sé, es algo que todavía gestiono, voy gestionando poco a poco. teniendo un problema con el celular porque encima como, o sea, igual te pasa a ti, ¿no? Como nos dedicamos a esto es bien importante estar conectado y finalmente puede terminar con un vicio ahí, como que dejas el celular y no sabes fácil te estás perdiendo algo, está pasando algo en el negocio. Sí, creo que también es aprender a vivir con la incertidumbre, ¿no? Aprender a vivir con el no sé y no importa si no sé. Entonces sí, sí estoy empezando a, lo que estoy empezando a hacer es, o sea, no lo dejo cargando en la oficina porque yo igual uso el celular como alarma para despertar, lo dejo en el cuarto pero ya en lugar de que esté en la mesa de noche, que está al alcance de mi mano, está en la cómoda. Entonces ya no me voy a hacer agarrarlo pero sí me va a despertar en la mañana. Eso ya es algo porque si tú quieres evitar la tentación mejor no lo tengas al alcance de la mano en ese momento. Claro, claro, y es un paso. Y cuéntanos, entonces, ¿cuáles son tus siguientes pasos como Network Marketing? ¿Tienes alguna meta a largo plazo? ¿Tienes, no sé, algún plan estratégico? Algo que se puede compartir, ¿no? Algo para que las personas se inspiren también. Sí, pues estamos trabajando con el equipo ya en la empresa multinivel que yo desarrollo en hacer varios lanzamientos para que ellos también tengan un crecimiento explosivo. Vengo justamente transmitiéndole a mi gente lo que yo mismo he creado con prospectos perfectos y ellos también están viendo lo que está pasando con emprendedores que han pagado por el curso. Entonces, a veces cuando tienes esa información muy a la mano, como que no la valoras tanto, pero de repente aparece otro que pagó por eso y la implementa y te dice, mira, he facturado tanto. Entonces, estamos en ese proceso de que ellos tomen acción con esto. Se viene un proceso también en cuanto a los cursos de, obviamente, pues reabrir en unos meses prospectos perfectos, pero también hay una serie de contenidos que vamos a ir sacando de diferentes temas en los que también lo podemos aportar un montón a la gente, ¿no? Y me interesa muchísimo tener una estructura educativa que tenga casos de éxito. Eso para mí es lo más importante, que la gente pueda llevar dinero a su bolsillo. Que ellos digan que les caigo bien y que recomiendan el curso, me hace igual. Lo que me interesa es que puedan realmente tener un negocio. Y, pues también como actor, hay muchas cosas que tengo ahí pendientes, internacionalizar mi carrera y afuera, hacer varias cosas, castings. Vengo trabajando y haciendo mucho networking para eso también. Claro. ¿Pero hay alguna meta así como específica, cuantitativa? ¿Quiero llegar a 10 mil millones de dólares en un día? No sé, ¿quiero empoderar a tantos emprendedores? ¿Quiero hacer que mis alumnos sean...? Pues, a un primer objetivo sin duda es llegar a los mil alumnos dentro de prospectos perfectos. Ahorita estamos en casi 300 y, obviamente, que el canal de YouTube llegue a 100 mil, ¿no? O sea, esos eran dos objetivos importantes que los tengo ahí muy en mente y que vamos a trabajar para eso en los próximos meses. Y una consulta, ¿qué tanto tú valoras el número este que les espera a todo el mundo? Veo que, o sea, todas las personas que quieren ser influencers o empezar, no sé, pues, alguna comunidad en redes sociales le importan demasiado los followers, ¿no? Como que todo el día están ahí, hoy día subí 5 followers, hoy no, mañana bajé 10, hoy día subí 100, pero mañana he bajado 80 y siento mucha de esa ansiedad en las personas que están buscando figurar en las redes sociales, entonces, ¿cómo lo manejas tú? ¿Te afecta, no te afecta? ¿Qué piensas al respecto? No, mira, y ese es un buen punto, qué bueno que lo has tocado porque es algo de lo que yo hablo en el curso y les digo que Prospectos Perfectos no es un curso para que seas popular, o sea, tener fans no es igual a tener clientes, que tú tengas un ejército de gente no te hace rentable, lo que tú necesitas es tener una tribu de gente enamorada de ti, de tu contenido, de lo que haces, entonces, yo les pongo el ejemplo de los mil, el caso de los mil fans, si tú tuvieras mil fans totalmente enamorados de tu contenido y esos mil fans invirtieran en ti al año solo 100 dólares cada uno, estarías facturando 100 mil dólares al año, entonces, acá no queremos que seas Kim Kardashian, acá lo que queremos es que seas una persona que tenga un negocio rentable y tenemos casos de éxitos, como de éxito, por ejemplo, de una chica que no sabía subir una foto a Instagram empezando la cuarentena, llevó el curso y en 90 días facturó 12 mil dólares con menos de 300 seguidores, ¿por qué? porque lo que hizo fue vender coaching finalizado, financiero, a 1.200 dólares y vendió 10, pero su público venía muy filtrado por el contenido que estaba creando, ahorita hace cuatro semanas que reabrimos Profectos Perfectos, tenemos también una chica que tiene menos de 200 seguidores y que ajustando cosas empezó a atraer público adecuado y vendió 8 mil dólares en producto de su negocio multinivel, entonces, si tú te estás preocupando de la cantidad de seguidores, sigues en lo que se llama métricas de vanidad, que es si soy popular, no soy popular, yo no quiero que seas influencer, yo quiero que seas empresario, ese es el objetivo del curso, o sea, hay muchas formas de hacerse popular, pero no hacerse rentable necesariamente. Sí, tal cual, igual, varios clientes ahí que manejamos, muchas veces dicen, ya, el primer objetivo es llegar a tantos followers, así que vamos a invertir pauta para hacer estos anuncios que te sale el botoncito de me gusta, invertir en fans y tener followers y es como, se puede hacer, vas a invertir bastante pauta, pero no necesariamente con eso vas a vender más, ¿no? No, y además el algoritmo te va a matar, porque el día que tú lanzas un post orgánico, la gente te siguió por cualquier tontera, pero tu contenido no le interesa, entonces el algoritmo va a decir, post y nadie le da bola, mejor lo anulo, ¿no? Lo baneo. Sí, incluso la gente que le da like, que da me gusta a las páginas de Facebook por la publicidad de me gusta, es un comportamiento también dentro del algoritmo, entonces estás segmentando gente que da me gusta por dar me gusta. Tal cual, es verdad, es verdad, es verdad, que tenés cuidado con eso para no arruinar tu negocio. Y de ahí los que compran fans ahí sí, peor todavía. No, peor todavía, eso es que, y me ha pasado porque en algún momento como parte de los experimentos lo hice y era un desastre pues porque, claro, tienes un influencer que dice, voy a sortear un celular si siguen a tal persona, ¿no? Entonces todos te siguen en mancha pero tu contenido no les importa y el algoritmo te sepulta. Desastre, no lo hagan. Sí, sí, totalmente. Incluso cuando sacas pauta en Facebook hay un público que se llama los públicos similares, ¿no? O sea, gente con un comportamiento digital similar a tu público de fans podría ser, un público personalizado. Y cuando sacas el público similar de tus fans sale cualquier cosa porque tus fans son cualquier cosa. Son cualquier cosa, exactamente. Tienes que alimentar bien al algoritmo, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, qué buenas palabras, me está gustando mucho esta entrevista. Gracias, yo también, contento. ¿Qué te gustaría recomendar quizás a las a las personas que nos escuchan y que quieran seguir tu camino? No sé si por el lado de actor o de o de o de ¿cómo se hace para ser un José Miguel Arbulú? ¿Qué se tiene que hacer? Pucha, yo no quiero que sean un José Miguel Arbulú, quiero que sean ellos, que sea la mejor versión de ellos, pero lo que yo les recomendaría es no esperen, no esperen, o sea, no hay nada que esperar, ya estamos en la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y económica de los últimos 100 años y al mismo tiempo la mayor oportunidad económica de los últimos 100 años. La pregunta es ¿qué estás haciendo en eso? Porque si los últimos seis meses los has pasado entre cuatro paredes renegando y sin aprender ninguna habilidad, pues ya qué tiene que pasar, ¿no? O sea, antes había gente pre-pandemia que decía no, es que la chamba, es que estoy a mí, no puedo hacer otra cosa. Ya llegó la pandemia y es, no, es que llegó la pandemia y después estamos en post-cuarentena. Hay que saber que algún día nos vamos a morir y si nos vamos a morir, pues hay que vivir como queremos vivir. Si te fueras a morir mañana, ¿cómo te gustaría que fuera tu último día? Eso para mí es también un mantra. Entonces, no te quedes con nada adentro, no esperes, no esperes a que esa persona ya no esté, no esperes a que no tengas la energía para poder hacer eso que querías hacer, es ahora o nunca, y sobre todo ayuda a que otra gente le pase lo que quieres que te pase a ti. Hoy, el internet realmente permite que uno pueda vivir haciendo lo que le gusta. Hay mucha gente de afuera que necesita que la ayuden a resolver un problema y si tú te vuelves ese referente que resuelve ese problema, te van a seguir y vas a poder hacer rentable ese contenido. Entonces, salten nomás, salten, mejor que pidan perdón que pidan permiso. Igual hay gente que tiene mucho que arriesgar o gente que igual la duda, ¿no? Es como que ya está bien, me salgo, pero no sé, no es tan fácil, eso de internet suena medio raro. Es que no es blanco o negro. Mira, estamos en el siglo XXI, si tú todavía sigues pensando que el internet es raro, estás en otro planeta todavía, porque la gente hoy en día pide Uber, escucha música en Spotify, que alguien me diga cuándo fue la última vez que puso un CD para escuchar música. O sea, los hay, seguro, pero no es lo más común. O sea, este, esta costumbre del case de CDs en el carro ya es prácticamente inexistente para mucha gente, ¿no? O el hecho de que pidas comida a tu casa por delivery desde el celular. O sea, eso ya es una realidad. Entonces, si no te adaptas a eso, simplemente lo que va a pasar es que el mundo va a seguir ganándote. Y no es que tengas que dejar tu fuente de ingresos principal. Yo conozco un montón de gente que tiene su trabajo tradicional y que en paralelo en las noches dedica un par de horas a hacer otra cosa hasta que eso empiece a crecer. Pero ahí lo que te va a mover es si tienes una razón importante para generar ese dinero y ese tiempo adicionales. Si no los tienes, pues no le vas a meter mucha energía que digamos, ¿no? O sea, más allá de todo, lo más importante es tener un propósito claro, ¿no? Una razón para que te mueva, más allá de ¿quiere tener tiempo, dinero, fama y...? Exacto. Yo les decía, justo a mis alumnos hoy en un audio, les decía, chicos, para que definan su buyer persona o su avatar, que sepan a quién se están dirigiendo, hay una cuestión muy simple. Si el problema de tu avatar se resuelve solo subiéndole el sueldo o cambiando de trabajo, no es tu avatar. O sea, si la persona a la que estás yendo resuelve el problema solo pagándole un poquito más donde ya está, no es la persona que estás buscando para emprender. Porque lo que quieres solamente es un poco más de plata, pero no tiene una razón para tener libertad. Y lo que tú quieres es una persona que tenga esa libertad, que esté buscando eso más, ¿no? Un cambio de vida. ¿Y ahora qué le dirías a las personas que te pueden decir, José Miguel, pero, ¿sabes qué? Yo quiero emprender, quiero hacer todo eso, pero no tengo una razón. Pues, ¿para qué lo quieres hacer, ¿no? Diría. A lo mejor lo que estás buscando en el fondo es, quieres ser conocido de alguna manera. O quieres tener, o sea, tal vez tu propósito no tiene que ver contigo, tiene que ver con que quieres ayudar a que otra gente logre cosas. Pues, fíjate si te conviene empezar a crear contenido en esa línea. Empieza a buscar personas que tú sientas que se parecen a lo que tú quieres ser. Pero, mete la pata rápido, ¿no? O sea, metan la pata rápido. Mientras más rápido se equivoquen, mejor. Equivócate rápido, es lo que me dijo una vez un amigo. Equivócate rápido y barato. Sí, de startup, de los seis. Sí, sí. Tal cual. Y si no tienes una razón para emprender, pues, en todo caso, arranca solo, ¿no? Para que no involucres a nadie más en el problema si después se complica un poco. Entonces, es un trabajo de bastante, más que nada, autoconocimiento, ¿no? No emprender por un motivo externo, sino por algo propio interno, saber por qué lo estás haciendo. Y luego, por otro lado, es lanzarte y hacerlo. si lo tienes clara, hacerlo, no dudar, porque es mejor hacerlo ahora que más adelante. Equivocarse rápido, equivocarse barato. Eso dicen Lean Startup, ¿no? Que así vas a aprender más rápido también, porque mientras te equivocas, aprendes. Y emprender en una cosa que te apasione, porque la plata no necesariamente va a venir rápido. Vas a pasar períodos en los que vas a estar en rojo. Entonces, si lo haces solamente por la plata y te metiste una cosa que encima no te gusta, pues no vas a durar. Y ahí comienzan los canguros. Ahí comienzan los canguros. Exacto. Los que te gusten. Así es. Bueno, José Miguel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. A ti, Jorge, un gusto. Ha estado muy buena. Te me ha estado súper bien. Me he divertido, mucho. Sí, ahí podemos tener otra. Nos quieras, compadre, un placer. Dale. Me despido yo de toda la gente que nos está escuchando. Ahí, José Miguel, no sé si quieres hablar de tu libro, decirles algunas últimas palabras para cerrar. Nada, que nos sigan, que me busquen, estamos en YouTube y en Instagram como Revolución MLM o búsquenme como José Miguel Arbolú, van a encontrar contenido mío como actor y también como emprendedor. Pero que si les interesa justamente aprender a manejar bien Instagram, estamos siempre a compartir información. si no conocen de redes de mercadeo y les llama la atención saber un poquito de esto, pues síganme y ahí con gusto vamos a compartir información. Revolución MLM. Listo. Gracias. Estamos en contacto. Un abrazo.